¿Qué es la calabaza? Os ahora os voy a explicar un poquito más sobre la calabaza, que es la variedad que trabajamos en particular con sus metados condis. La zona de producción de esta calabaza en particular es la calabaza Tasti de Lis, una calabaza redonda, alimentaria, la producimos en toda la Comunidad Valenciana y parte de Murcia. No en la zona litoral, sino un poquito en el interior, y en el periodo entre las recolecciones va desde agosto hasta mediados de octubre. Esta es la calabaza Tasti de Lis, que la peculiaridad es que es redonda. Luego existen otras muy diferentes, como son las con la cacahuete, que por su nombre indica tiene forma de cacahuete, es más alargada, con la variedad violín, que tiene una parte mucho más gorda y la punta más alargada y más finita. Y luego existen infinidad de variedades tradicionales españolas, que según cada región varían bastante, tanto en color, como en forma, como en textura y sabor. La calabaza principal que trabajamos con condis va desde un kilo y medio hasta dos kilos. Como podéis ver aquí, tiene bastantes calidades hormonalétricas muy buenas, como para las diuréticas, muy malo estómago. Y lo principal de esta calabaza es que además de ser decorativa, como es la calabaza Halloween, está muy alimentaria. Es decir, la misma calabaza que se utiliza para decorar y jugar con los niños, posteriormente se puede utilizar para comer, hornearla, hacerla en ensaladas o comer totalmente acompañado con plazas principales.